En este momento, en esta segunda ponencia, me da la suerte de contar con Javí Bajariar Ruiar, que es una experta en trata y además es una experta en trata en una forma de trata muy invisibilizada, muy normalizada en algunos contextos y que a veces cuando hablamos de las víctimas de trata, pensamos que las víctimas de trata son generalmente lo que vemos. A veces, y creo que se ha reiterado en la mesa anterior, lo que se ve no tiene nada que ver con la evidencia, cuando constatamos la evidencia vemos siempre que es muchísimo peor. Y cuando nos encontramos con el caso de menores, pues es cuando nos damos cuenta de todas las formas de trata, cada una más potencia, que se pueden practicar con los menores. Desde la trata por explotación sexual, que es de la que nos estamos hablando, la trata por medicidad, la trata por trabajo forzado, la trata por matrimonio precoz y forzado. Y dentro de la trata por trabajo forzado, donde están los niños y las niñas, yo destacaría la singularidad, el impacto de género diferencial que tiene la niña en el caso del aspetivo, por ejemplo, donde no siempre, pero puede llegar a ser un caso de trata porque lo que se hace con esa niña, con la niña estudiada, es una venta, en toda regla. Bueno, de todo esto nos habla Javiba, yo solamente a contar que desde el que se hace, bueno, la trata es un elemento transversal, en todas las áreas se trabaja la trata porque no puede ser de otra manera, se trabaja como una forma de violencia de género y se trabaja desde un enfoque de género, que es un enfoque de derechos humanos, pero se trabaja también con un enfoque feminista y un enfoque intersectorial porque consideramos que es la manera de combatir un elemento tan extraordinariamente extendido, tan extraordinariamente invisible y lamentablemente, insisto, tan normalizado. Javiba es doctora en la Universidad de Granada, su línea de investigación es el análisis social, cultural y de género de las migraciones y su proyecto se denomina las nuevas generaciones de personas menores migrantes. Es especialista en mediación intercultural para la gente de los servicios sociales y dependencia de Andalucía en la acogida de menores extranjeros no acompañados en la provincia de Granada. Es diplomada y es licenciada en ciencias de la educación por la Universidad de Lyon y es autora del libro, trata de seres humanos e infancia, que podéis encontrar fuera y lo podéis adquirir. Creo que va a ser una oportunidad importante contar con ella, vamos a escucharla, vamos a que su discurso nos permee y luego pues vamos a participar en un debate, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Javiba, tienes la palabra. Muchas gracias. Soy de un marido, trata de seres humanas, porque las principales víctimas de trata con mujeres con acción sexual son niñas y mujeres, por eso ese matiz. Muchas gracias a mujeres en torno a conflicto, enhorabora por todo el trabajo que estáis haciendo en el mundo y de veras cuando se habla del activismo, de la conciencia colectiva, a mí me viene un acrónimo, es EMACEPATÉ. Gracias por lo que hacéis, también estuve hablando antes con Milán diciendo que por desgracia hay muchísimas asociaciones hoy en día que se reivindican o que tienen su fundamento, su fundamentación con la lucha contra la trata, pero en realidad es solo una respuesta al sistema capitalista. Me voy a levantar para romper esta frontera que tenemos entre vosotros, para poder hablar un poquito y veros la cara y visibilitar lo que hay. Y tengo una noticia, que la trata no existe. La trata no existe, pero la esclavitud sí que existe. ¿Por qué llamamos trata y no llamamos esclavitud? Si ya encontramos la definición de esclavitud ya en la escena de su vida, 26 de septiembre de 1926. La esclavitud es el acto de vender a una persona. ¿Qué es la trata? ¿O acaso teníamos que esperar el tratado de Palermo para hablar de la esclavitud? Entonces, ¿por qué llamamos trata y no llamamos esclavitud? Sencillamente porque vivimos en el mundo del optimismo. Es más fácil de hablar de movilidad de personas que hablar de migración. Es más fácil de hablar de trata que de reconocer que en el seno de los estados de derecho existe la esclavitud. Es más fácil. ¿Por qué tenemos que hablar entonces de esclavitud? Tenemos que hablar de esclavitud porque en realidad es que viene de hace muchísimo tiempo remoto. En realidad, ¿quién ha escrito la historia? Personaje ilustre de poder, varones. Si hablamos de la medicina, Galeno, en la época medieval, hablaba de la teoría de los humores. Si hablamos de las religiones, ya sea politeístas o moneteístas, hablan de la impureza del cuerpo de la mujer. Si hablamos de zona de conflicto, el cuerpo de la mujer es un campo de batalla. Por lo tanto, cada vez que se multiplica la zona de conflicto, se multiplica también la explotación sexual. En realidad, ¿de qué estamos hablando? Yo soy pedagoga y antropóloga. Pero en realidad, me voy a basar en un campo puramente matemático. La suma del capitalismo más patriarcal, el resultado es la falocracia en potencia. Y en eso estamos, falocracia en potencia. En 20 años, haciendo entrevista, o quizás 25 años, estoy quitando año sin querer. Pues en realidad, yo no fuimos como ninguna niña que no fue abusada. De forma consciente o no consciente. Pero eso se llama violación. Pero, aún peor, se llama atentado a la dignidad humana. Pero si ya vuelvo y hago más atrás, me doy cuenta también que en la época romana, en el siglo VI, incluso en el digesto, que era la herramienta jurídica por excelencia, de cómo hablaban de las mujeres esclavales, eran máquinas reproductoras, para tener una aprobación servil y también para abastar el ejército. Tenemos en realidad la reminiscencia, o en realidad el primer fundamento de lo que nosotros llamamos vientre de alquiler, gestación por subrogada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en el contexto capitalista es más fácil decir, pero ellas quieren. Pero el dato es que existen granjas de mujeres. De hecho, Ucrania ha sido el feudo de las granjas de mujeres. No sé si os acordáis, al principio de la guerra, en la noticia se daban pobres familias occidentales, españolas, francesas, etcétera, que tienen que ir a rescatar a los niños. Y precisamente están diciendo que el cuerpo de la mujer, además de ser un cuerpo de batalla, es una vasija. Es una vasija. Pero este negocio, solo en Tailandia, solo en Filipina, mueve más de 3.000 millones de euros al año. Solo. Pero ojo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del nacimiento, en este cuerpo vasija, de un niño o de una niña ahistórica, es decir, con ausencia de historia. Porque en realidad, según la normativa jurídica, ¿qué identidad podemos dar a estos niños y a estas niñas? A pesar de que el artículo 7 de la Comunicación de los Derechos de Niños nos obliga, obliga a todos los estados que han firmado esta herramienta jurídica a darle una identidad, a identificar. Sin embargo, nacen sin historia. Y sí, sin problema de salud. Tenemos aún el caso de Viviani, que era una pareja australiana que fue a la India para recorrer a los gemelos, pero uno de los dos tenía síndrome de Down. Entonces, sin defecto, encima. Eso es la raíz de lo que es la gestación subrogada. Pero luego, más adelante, como hablamos en la época de la antigua Grecia, que también tenemos el nacimiento de lo que nosotros llamamos matrimonio forzoso. En realidad, el nacimiento de la pederastia, es decir, que el niño tenía el derecho y la libertad de ser cortejado, sin embargo, la niña estaba vendida para matrimonio forzoso. Y miles de años después seguimos hablando de matrimonio forzoso, a pesar de tener un marco jurídico que supuestamente es progresista y debería defender a estos niños, a estas niñas. Pero luego encontramos una correlación entre el producto interior bruto de un país, siempre son los países del norte un poco más ricos, y de los países, entre comillas, no me gusta esta palabra, subdesarrollados. En realidad, subdesarrollados desde la perspectiva del capitalismo. Y tenemos los datos que a mí le aterran. Tenemos, por ejemplo, el último informe de Naciones Unidas, que dice que los datos recogidos, y leo en el último informe de Naciones Unidas, revela la dificultad de la esclavitud. Ellos dicen trata, contiene explotación sexual. Por cada 10 víctimas detectadas, 5 fueron mujeres adultas y 2 niñas. Entre ellas fueron explotación sexual, la niña detectada, 72 es sexual, 21 laboral, 7 por otra forma. Y en el caso de los niños, 23% ha sido por explotación sexual, 66 laboral, y 11 de otras actividades se visitan. Pensábamos que el COVID iba a rebajar estos datos. Al contrario. Porque en realidad, si tenemos que hablar ahora no solamente de los contextos o de los marcos, vamos a hablar un poquito de concepto un poquito más narcisico o perverso. ¿Qué atrae el capitalismo y el patriarcado? La perversidad. Porque en realidad, durante el COVID, mientras estábamos confinados, se ha multiplicado por 2 la tasa de explotación sexual. Y hay niñas que te dicen que puede convivir también con su explotador. Durante el COVID. Pero no solo durante el COVID, que después del post-COVID también. Y también añado otro tipo, otro colectivo, el colectivo LGTBI. Pero en realidad, si hablamos de la actualidad, ¿qué expresión tiene este tipo de esclavitud? Pues hay algunos que le dan una explicación totalmente cultural. Si hablamos de China, por ejemplo, explica la explotación sexual de las niñas por una teoría, por una... porque en el imaginario colectivo de ciertos varones, es acostarse con una niña virgen, rejuvenece y atrae también fuente de beneficio para los negocios. Entonces, ¿cómo hacen? Se suministran. Utilizó apuesta a palabra dentro del marco económico del mercado libre. Entonces, lo hago apuesta para provocar. Y van y buscan a estas niñas dentro de China, pero también en los países limítrofe. Otra expresión de la explotación sexual. El comercio sexual. Esta es compañía de la O-Cost, que nos permite viajar. Pero también lo que ha hecho es acercar a los demandantes de este tipo de explotación hacia países como Tailandia y otros países. Japón, manga, anime, dibujo animado, qué bonito es. Pero también, para la Navidad, al comité de empresa, que explotan, que van a buscar un catálogo de niñas, que visten con un uniforme para satisfacer el deseo de los barones en falta. Este fenómeno se llama lolicón. Pero si antes os he dicho que existe una correlación entre los países ricos del norte y los pseudo-países subdesarrabiados, también existe otra forma de explotación. En Estados Unidos, entonces, el caso muy sonado de Jeffrey Epstein, ¿no? Jeffrey Epstein, casualmente, se ha suicidado, se ha puesto la corda en el cuello y ya nunca más sabremos lo que ha pasado. Lo único que ha parecido es el hermano del rey de Inglaterra, que parece ser que le han quitado ya todos los tributos de la nobleza. Pero se explotaba, no a niñas migrantes, pero a propias nacionales de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad, la definición de la trata de seres humanos, según el protocolo de Palermo, en realidad, se ha quedado totalmente obsoleto. Porque también aquí en España se está explotando sexualmente a niñas nacionales. Entonces, ¿por qué diferenciar trata porque son inmigrantes? Y ya sabemos que ya llevamos desde 1904 intentando buscar una definición. Hemos pasado de trata de blanca, palabra odiosa, a trata de inmigrante, porque hay una transnacionalidad. Pero no respondemos que en nuestro cuerpo se nos puede haber trata. También os digo una cosa, como hay una correlación, como hay una correlación de conflicto, eso significa que egoístamente tenemos que hablar de la esclavitud sexual, porque si mañana estaría una guerra aquí, espero que nunca llegue, pero teniendo a personas que luchan por un sistema capitalista, no por el humanismo o la humanidad, pues por desgracia no estamos protegidos. Significa que el día de mañana, si hay una zona de conflicto aquí en España, nosotras y nuestras hijas seremos las próximas víctimas de trata con fina de explotación sexual. Porque si la Organización Internacional de Trabajo en 2014 hablaba de 20 millones de beneficios, hoy en día la trata con fines de explotación sexual, no estoy hablando de explotación laboral, no estoy hablando de actividades ilícitas, ni tampoco de tráfico de órganos, no estoy hablando de explotación sexual, es decir, sexo de género, mujeres y niñas. Significa, dice que hoy en día este tipo de trata de esclavitud da un beneficio de 3.000 millones de euros al año. En Europa, en Europa es uno, 3.000 millones de euros. Y, sin embargo, estamos hablando de querer cambiar el mundo a través de la normativa jurídica. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Fallamos porque no entendemos la matemática de lo que es patriarcal, lo más capitalismo, lo más impotencia. Punto de partida. No es una hipótesis, es un hecho. Porque como la trata, la esclavitud es versátil, tiene otro tipo de expresión. En el caso de España, en el caso de España, tenemos el triste récord de ser el tercer país en el mundo en el ranking en trata de la explotación sexual. Pero a nivel europeo es el primero. El primero. Pero si hablamos de comunidad, hablamos de comunidad, pues Andalucía, siendo puerta de entrada, las principales personas identificadas como víctimas de trata con frío de explotación sexual, están aquí en Andalucía. Ojo, cuando hablo de identificación, soy hablando de identificación formal. Significa que hay una diferencia entre detectar e identificar. Para llegar a identificar una víctima de trata significa que ha habido indicios formales y que el Ministerio del Interior reconoce que tenemos una víctima de trata. Decidme vosotras y vosotros, cuántas mujeres y niñas son capaces de ir a denunciar sin tener la documentación, sin tener que denunciar y decir, este es mi tratamiento. Porque somos la comunidad con más menores y mujeres identificadas como tal, pero aún esta cifra es pequeña. Es pequeña porque en realidad, ¿qué deberíamos hacer? Pues todo está en la pedagogía. No lo digo porque soy pedagoga, pero un poquito. Un poquito. Todo está en la educación. Todo está en la educación. Porque en la educación real, la educación tal como la hemos pensado según Montessori, según Rousseau, la educación nueva, es decir, que la base de la educación es la ética. Decidme dónde está la ética en el sistema capitalista. Decidme dónde está. No está. Que no existe ausencia de ética. Y como hay ausencia de ética, hay también ausencia de bioética, porque el cuerpo de la mujer es un campo de batalla. Y tal como está pensado, es ausencia de historia y de bioética. Pero en el caso de España también hay una forma... ¿En qué? En el caso de España tenemos el caso específico de unas niñas que llegan, en nuestra, sobre todo aquí en Andalucía, es el caso específico de la niña nigeriana. Y ahí también pues jugamos con otros indicadores. Y es importante saber de dónde vienen estas niñas, cómo llegan estas niñas y el nivel de sufrimiento de estas niñas. Es muy importante. Porque está bien de tener una ley del menor, de hecho una de las más progresistas a nivel mundial, que está bien, está bien que habla de, de también incluso del mundo digital. Hay una paréntesis sobre el mundo digital. Unicef, el informe de Unicef, ya en 2017 hablaba del efecto nefasto del mundo digital. Ahora estamos asistiendo a otra perversidad de este sistema en el que vivimos. De la cueva de Alibaba hemos pasado a la cueva de la IA, y ahora hay gente que está utilizando cuerpo de nuestras niñas para exponerla. Otra forma de explotación. Otra forma para decir tu cuerpo es mío. Otra forma. Para decir, cerrada, vuelvo al tema de las niñas. Pero que se vincula con lo que estoy diciendo. Porque si hablamos de la explotación sexual nigeriana, hay que saber que Europa dice que las organizaciones criminales nigerianas operan con más del 10% de participación en Europa solo. Y vamos a intentar comprender cómo funcionan las redes nigerianas. Las redes nigerianas, y de verdad que es muy importante entenderlo porque la mayoría de las niñas extranjeras que están tuteladas, que aparecen en nuestro centro de menores, y también las mujeres adultas nigerianas, pues vienen con este modus operoni que os voy a describir ahora. Estamos hablando de un país nigeriano, que es uno de los países más ricos de África. Estamos hablando del antiguo reino de Daomé. Y estamos hablando de un país que tiene más de 250 grupos étnicos, y más de 400 grupos lingüísticos. Y sin embargo, las principales víctimas de trata nigeriana pertenecen a un solo grupo. Los Viniciti. Puede haber otro grupo, pero proceden todos del sureste de Nigeria. Es decir, los Gurubo o los Auxi. Pero principalmente, de todos estos grupos étnicos que están en Nigeria, las principales víctimas de trata, de esclavitud, son de Viniciti. ¿Y qué pasa con Viniciti? ¿Por qué Viniciti? Porque en realidad, cuando en los años 80, fue un punto de inflexión con el tema de los divorcios, separaciones, etc. Entonces, había muchísimas mujeres sin trabajar en un contexto, si aquí hablo de patriarcal, y ahí es patriarcal multiplicado por 15, ¿vale? Porque en realidad, la salvación es mantener a su hija sin ser abusada. Es muy raro que llegue. ¿Qué pasa con la Viniciti? Estamos hablando también de una zona donde hay un sincretismo religioso muy importante. Estamos hablando de una religión cristiana, evangelista, pentecostilista, hay muchas ramas que hay, con el vudú. ¿Y el vudú qué hace? Hace que la gente, esas organizaciones, que es un triángulo, tenemos unos agentes, bueno, tenemos, hay unos agentes que son los gitman, los hombres guía que van por los pueblos a buscar, a reclutar niñas, niñas sin defecto, como siempre, para poder hacer este camino de más de 1.400 kilómetros. Niñas que recogen en el pueblo y hacen el mismo camino que los chicos. La diferencia es que el fin es totalmente diferente. Se le lleva a través de... Se para en un campamento anexo en Argelia, en Marruecos, y en estos campamentos ya cuando llegan al último campamento en Marruecos, fijaos cómo se llama ese campamento, el tranquilo. No sé más tranquilo por qué la cosa se está bien, porque en ese tranquilo también la media de permanencia de una niña es de dos años, y durante su permanencia de estos dos años es la esclava del dueño del campamento. Su cuerpo no le pertenece. De hecho, una pequeña aneducta de una niña, una que escribí su historia, contaba que en un momento dado quería volver a su país. Pero como tampoco existe la sororidad en este contexto, que también se puede entender, esta niña verbalizó que quería volver a su país. La persona X lo dijo al Sherman, accidente, y el Sherman en este mismo día fue a por ella con otros hombres, la desmudaron, la ataron a un árbol y le dieron paliza para que no vuelva a decir que tiene que volver. Y yo le pregunté a esta niña, y tú mientras estabas atada, ¿qué pensabas? Ella dijo, lo único que veía de mi cuerpo son mis pechos. Y como mis pechos son mis desgracias, yo tenía ganas de arrancarme los pechos. Tenía ganas de arrancar. Entonces todo está dicho en lo que dijo ella. Pero unos meses después le hacen de voodoo para poder llegar aquí. Y el voodoo es una ceremonia, es una ceremonia en la que se quita el medio público, toquito de uña, se hace un amuleto y se hace una promesa, que si cuando llega a Europa no paga su deuda que oscila entre 10 y 50 mil euros, pues se quedará estéril o si no, nunca más volverá con su antepasado. Porque en realidad, ¿cuál es la característica de estas niñas que proceden de esta zona? La característica es que el cuerpo espiritual, el Eri, es muchísimo más importante que el cuerpo físico. Ellas se niegan a ser mujeres errantes en el más allá, ya que lo son. Lo dijo María Tembrano, lo dijo María Tembrano cuando hablaba de la mujer. La mujer siempre ha estado al límite de la definición del propio derecho humano, pero también la mujer siempre ha sido erabunda. Entonces estas niñas en realidad sacrifican su propio cuerpo para que por fin, en el más allá, pueden tener estas tranquilidades. No voy a hablar del marco jurídico, pero sí... ¿Puedo? Sí, sí, sí. Hablar de, entonces, cómo hacer, cómo actuar con estas niñas, qué tipo de estrategia de intervención. Está bien tener centro de orientación sociolaboral, está muy bien, pero en realidad estamos haciendo el juego al mundo de la prostitución. Que no existe una sola forma de prostitución. No existe. Y en realidad hablar de debate significa que tenemos en nuestro cerebro una parte que estaría a favor de la prostitución. Y no cabe debate, en mi punto de vista. Partiendo de esto, ¿por qué hablo de la prostitución? Si en realidad tenemos la misma estrategia de intervención con los menores, migrantes y migrantes, familiares, varones y con la niña, en realidad lo que vamos a hacer, metiéndola en un centro de orientación sociolaboral, volver a ponerla en su primer lugar de socialización. ¿Qué es la calle? Es decir, la prostitución. Porque en el transcurso de su minoría de edad, ¿en qué momento hemos hablado de reparación psicológica? En ningún momento. La estamos preparando para trabajar. Pero, vale, vamos a darle una respuesta capitalista. Capitalismo que tiene, personas que rinden. ¿No sería mejor que esté bien en su cabeza? Vamos a darle esta vuelta. Pero en realidad la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, es la base para llegar a reparar emocionalmente. Y no llegamos a hacerlo. ¿Por qué no llegamos a hacerlo? Porque toda la intervención que tenemos hoy en día, no tiene sesgo de género. Y como no tiene sesgo de género, cuando llegan los menores, es más fácil de hablar de los MENA. De hecho, los MENA no existen. Existen migrantes y residentes familiares. MENA no vamos a dejar este acrónimo para los que no saben, por ejemplo, a una sigla con tres letras. Lo dejamos a ellos. Pero si nosotros, si ya estamos aquí, pues entonces vamos a hablar de lo que es realmente la esclavitud. Pero es desde sesgo de género. Y vamos a intentar trabajar, no solo desde la pedagogía de Freire, la pedagogía del oprimido, pero introduciendo a ver los matices de Montessori. Y de Vygotsky también. Buscar el interés de estas niñas para poder construir y reparar, y sobre todo, reapropiarse en su propio torneo. Muchas gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 Gracias.